una mata de naranja que ha sembrado en una cubeta y tenemos una mata de aguacate vienen en camino la escala naranja y ahí tenemos una piña que está creciendo también en una cubeta mientras quiera se puede sembrar son una mata de limoncillos y sirve para hacer té para la gripe el sabor es delicioso estas flores no sé cómo se llaman también son preciosas y está rojita que tenemos por acá este otro tipo de limoncillos bueno no más bien esto hoja de menta pensé que era limoncillos pero hoja de menta una mata de menta tenemos acá en el patio también esto lo llaman cargo santo en el fondo vemos plátano una mata de plátano aquí está es una mata de pitahaya una mata de pitahaya o fruta del dragón como también es conocida y acá en la bomba tenemos una mata de chinola que está envuelta nos visita ahí no son